Bueno, pues ha sido un alegre realmente conocer esta extensión, porque ya me ha venido, me parece que en 2015, y como decía usted, era más pequeño, de acuerdo a que había un evento de bibliomancia, en donde pues ya saben, ahí está, ahorita les vamos a mostrar su máquina de escribir, en donde pues abriamos un libro al azar, en cualquier página, y pues en donde señalar al dedo, pues era nuestro destino, o nuestro presente, si nos escriben papelito para que lo lleváramos, pero pues ahora en realidad, pues aparte de estar a la lectura de biblioteca, pues yo lo consideraría realmente un museo, un museo, les digo, hay piezas, o sea, tanto de juguetes comerciales, como artesanales, artesanillas, este, de diferentes décadas, ¿no?, de diferentes tiempos, para diferentes gustos, este, materia para niños, para adultos, en realidad es una riqueza, este, semiótica, como lo acabo de decir, el, el, este, el, el maestro, y bueno, no recordaba que le había donado, mi libro, Páginas de Caen, y en sí, la que vine, luego después, cuando estuve en la maestría, le hice la donación, en serio, Páginas de Caen, fue un libro que ganó un premio de literatura municipal, el único, cuando el maestro Borja, la primera vez que fue director, instauró un premio municipal, y yo gané el, el poesía, pero ya no se continuó, o sea, no fui, fui el único, premio del poesía, fíjate, es una historia muy rara de la historia, este, pero hay, pero, bueno, hay un libro autógico donde se refiere, el ensayo de Ron, pues es una suerte de, crónicas, dramatizadas, este, embellecidas, este, pasadas por el transmis de la memoria, de la, de la, de la retórica, acerca de mis búsquedas, este, del amor, pues que terminaron, que han terminado en fracaso, ¿no? Muchas relaciones casuales, este, o sea, hay un poco de, de, no solo de romance, también de sexualidad, de erotismo, de amor, de, 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 de nostalgia, de, bueno, todas esas cosas que implica la búsqueda del amor ideal, que quizá nunca nos llegue a la vida. Pero, pero bueno, este, entonces, voy a hacer una donación de otros libros míos, para que ya, aquí queda la pequeña biblioteca cargos. Este, voy a empezar con este libro, que es la edición conmemorativa de los 20 años de la aparición de la lección. Es un libro conceptual, como usted puede ver, viene con una baja natural, y es, yo no escogí esta, pues, esta imagen, porque, pues, representa realmente una cierta sensibilidad, una emocionalidad de la forma que nuestra generación, que fue muy atacada, bueno, ve que cada generación tiene como sus padecimientos, nuestra generación fue muy borderline, muy toxicómana, o sea, fue una generación en la que hubo una ruptura general, generacional, en la que vivimos casi como en la calle, por la desestructuración familiar, muchos problemas de depresión, crónica, entonces, bueno, de alguna forma, es un libro que trata sobre una, una emocionalidad, con un trasfondo existencial, de dolor, de incomprensión, en un contexto preparatoriano, un libro que tenía en relación, esta edición conmemorativa, pero la navaja, la navaja es para que alguien se mate leyendo los poemas, porque, como saben, el tema del suicidio es un tema muy juvenil, ¿no? Pero espero que no pase, o si pasa, pues, ya, no puede culparme a mí. Entonces, ya la ponemos aquí, este, este, es, el último libro que he publicado, es el, es el primer ejemplar que, 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 de la edición, este, es, verdad, es una incursión en el aforismo, ¿por qué se llama verdad? Porque, eh, empecé a escribir poesía, y luego empecé a experimentar la prosa poética, pero había cosas que ni la, ni la, ni la, ni la prosa poética, ni la poesía, que la, que implicaban más realidad, más concisión, y otro lenguaje que implicara más pensamiento, más reflexión, entonces, tuve una etapa en la que yo me sentía muy enajenado, otra vez es la palabra, o muy cooptado, por cierta visión ilísta, pesimista y satanista del mundo, entonces, pues, este, está dividido en unidades temáticas como el amor, como la, pues, sí, la literatura, como el sexo, este, como la humanidad, como el mundo y el universo, Dios, Satán, entonces, pues, bueno, son, son fragmentos y aforismos, es mi último, es mi último libro, apenas se acaba, todavía no llegan todas las entidades, y aquí también está, por, por, este, por sea que le interesa, este es un libro que me publicó la Universidad de, de Guanajuato, que se llama La naturaleza amarga, eso, yo considero que es uno de mis libros más logrados, es muy conceptual, este, es posadolescente, lo escribí a los 22 años, es una visión inspirada mucho en mis lecturas románticas, este, este, pero, de ese romanticismo tardío hispanoamericano, del que Rosario de Castro, no sé si usted la conozca en la cuenta española, y todavía Rosario Castellanos en su vigilia, este, muestra como esta visión huérfana de la existencia humana, que está sorda en el mundo, implorando tal vez a una divinidad que es sorda, entonces, esta visión de la fatalidad, de la soberedad, de la orfandad cósmica, del desamparo, que vive el ser humano consigo mismo, en relación consigo mismo con nosotros, pero también una mirada hacia el mundo, por seguir los partados, una que es como más terrorista, y otra mirada hacia el mundo, en donde se va el mundo a través de una lupa del mal, o sea, se trata la enfermedad, la guerra, el abandono, este, los catástrofes naturales, este, la competición de las especies, todo este lado perverso y oscuro, que realmente, pues ahí está, ¿no? de que, pues para que las religiones y la filosofía pueden ser un paliativo, ¿no? este, pero que sí, pues en algunos casos pueden llegar a ser obsesiones, como en ese momento fue, este, mi una obsesión, entonces, este, lo publicó en la Universidad de Nuevo de Nueva York en 2022, está en la misma cualquiera de los cinco colegios, le podrán encontrar, este, también un libro de esos de su hermano, de cuentos, ya recuerda que es de cuentos, este, y este, este es una antología de los poemas de lectura, Tura León, 2024, que se acaba de presentar en la Feria Nacional del Libro de León, yo fui ganador en la categoría de poesía, con esta obra que se llama El Barro Adolescente, desde ese primer experimento con un lenguaje diferente, porque ya, digamos, estaba explorando los mismos temas, con otros estilos y todo, pero pues, como que el mal, el dolor, eran así, entonces empecé a explorar con el erotismo, pero también había un límite en eso, entonces, me reinventé a partir de, bueno, no me reinventé, y cursaré en este nuevo, en este nuevo, en mí, Plasticidad de Alemania, que se le conoce como Nueva Rocco, a partir de la maravilla que sentí al leer a Corral Bracho, no sé si usted la conoce, una poeta mexicana ganadora del premio nacional, después se va a estar en testigo en el 2004, con El Ser que va a morir, que es un libro maravilloso, inagotable, entonces, pues a través de estas asociaciones inéditas, o inusitadas más bien de palabras, unas con otras que parecían no tener relación, pero que juntas hacen como una magia, este, exploro el tema de ese trance, que es muy corto, que va de la pubertad a la primera adolescencia, es decir, entre los 12 y 14 años, en los que uno pasa a ser un niño, a ya ser un cerco, capacidad de dar vida, entonces, hay una serie de cambios de cerebralísimos, que implica hormonas, afectos, cuerpo, deseo, placer, pero también el sincimilamiento, inquietudes, soledad, en mi generación, por ejemplo, no se pueden apelarar muchas cosas, porque el chico se tiene que mostrar fuerte, rudo, seguro, y esta culpa a veces, o vergüenza por el cuerpo, o vulnerabilidad, no se podía apelarar, o sea, todas estas cosas las sufría el chico, y a veces ni siquiera el padre hablaba, no podría, entonces, trata de explorar, pues, este, estos, estos cambios, pero no solamente corporales, el cuerpo sí tiene un centro, pero también, como el cuerpo, nos diga al cosmos, no a los misterios de, de la creación, a través de, pues, del semen, de, de la capacidad reproductiva, pero a través de la capacidad de recibir amor, de recibirnos, de lenguajes, entonces, pues, ahí, por eso se me abarra también un poco, porque es una mezclanza de palabras ahí, este, y de conocer las siguieras relacionadas con, el trance, la pubertad, la peradolescencia, se acaba de presentar la febrera de la escena de León, y por último, le hago entrega de una, una, este, antología, que se llama Poética Normalista, de, eh, que incluye poemas, y reflexiones sobre la lectura, y cuentos de estudiantes, y profesores, y ex profesores de la escuela normal, este, no les voy a decir que, que aparece de mí ahí, pero si hay un poemario que, ya descubrirán, si, tienen este, la bienvenida a esta, hermosa sala de lectura, y pues, me encantaría que alguna vez, el profe Baez, me invitará, a dar aquí, alguna, hombros y tal, como no, como no, acabamos de tener, de traer a Nacho, Nacho Navarro, a presentar una obra, un monólogo, un monólogo de teatro, muy padre, entonces, ahorita, pues, apuntadísimo, déjame buscar una fecha, para traerte. Yo creo que cuando se presenten, cuando lleguen, los papeles de brevedad, este, sí me gustaría, porque, pues, es algo diferente que he hecho, o sea, es otro lenguaje, otro descuento que exploro, y sí me gustaría, como este, pues, presentarlo a un nivel, ya como universitario, porque son ya ideas como más, este, pues, más, este, relacionadas con este, con este nivel académico, y finalmente, para la colección de parte de mi hermosa madre, que nos está grabando, este, una muñequita peruana de tela, original, este, de, eh, las comunidades autóctonas, que va a formar parte de un, este, una parte de, de, de la hermosa galería del maestro. Maestro, pues, ha sido un placer platicar con usted, este, conocer parte de su experiencia, y de su maravilloso labor que ha venido, realizando en estos años, este, no queda más que, pues, el nombre del profesor, e invitarlos a conocer este, este espacio, y, este, me despido, con mucho gusto, pueden seguirlo en redes, díganos en sus redes sociales, la red, la red de, de aquí de la... Está la sala de, 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 pequeños cronopios, se llama pequeños cronopios, usted te pide ahí, pequeños cronopios, y sale, y ahí busca, hay un trabajo de las chicas que hacen servicio social, leen cosas, también me han grabado aquí en la sala, también, si tú me pasas este material, lo subimos ahí, y, pues, así, vamos conformando. es en Facebook y Tik Tok, ¿verdad? Facebook, sí, Facebook y en Tik Tok también tengo cosas mías, poemas mías, y también cosas que subimos allá, las subimos a Tik Tok. Y no sé si quiere contarnos también un poco, porque recientemente subí a mi página de YouTube, un performance literario, en donde muestra algo de su trabajo en el ensamblaje gráfico, no sé si quiere contarnos un poco de esa parte de su faceta artística, en el ensamblaje. Pues, te digo que hay unas, unas vitrinas allá arriba, donde yo hago montajes, ¿no? Entonces también tengo mucho esta idea del montaje, del collage, este tipo de cuestiones, y entonces acabo de hacer uno, allá yo lo tengo arriba, estoy encargado también de una biblioteca que está arriba, que también me gustaría que conocieras, y ahí está esto que viste tú, ¿no? Es un tronco con unos cristos, pero la idea es en un poema de... Machado. Machado, un poema de Machado, que aparte hace... ¿Cómo se caliza? Juan Manuel Serrat lo musicaliza, y entonces yo, la letra que dice más o menos así, oh, no eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo, a ese Jesús de Madero, sino al que anduvo en la mar. Pero también yo en una tienda me encontré un cristito, que es este Cristo no crucificado, ¿no? Entonces me encantó, y siempre estaba viendo, pues la posibilidad de conseguirlo, de comprarlo, no me animaba, costaba 100 pesos, luego ya un día digo, lo voy a comprar, pero ahí está ya toda la idea, ¿no? Tenía esto, un tronco muy grande, redondo, luego ya le busco el otro para crucificar a los Jesús, es un tres, y luego necesitaba, ya el poema ya lo tenía localizado, entonces necesitaba mar, y no encontraba, ¿no? Entonces en una National Geographic, me encuentro el mar exacto, ¿no? Entonces lo recorto, y hacemos este montaje, y bueno, ya te lo presento a ti, y ya tú lo subes allá. Sí, será un placer en otra ocasión visitar ese otro espacio, y hacer también un, ¿cómo no? Un pequeño reportaje, si nos permite. Ok. Pues nada más, Báez, ¿quiere decir unas palabras de despedida? Bueno, pues un placer, recibir a, fue mi alumno, y ahora es un colega, poeta, escritor, y apasionado también de la lectura, del periodismo, también hemos andado por ahí en el periodismo, entonces es un placer, este, comunicarte con colegas, ¿no? Con gente que entiende tu, tu mundo, y bueno, que hayas venido a este espacio, que si ya lo conocías, pero en vivo no, no lo habías conocido, pues es un placer, y que me hagas favor también, de que otra gente pueda conocerlo, y encantados, pregunta por el maestro Báez, que van a la sala de lectura, pequeños cronopios, y yo los recibo, encantados. Bueno, este, mamá si gustas, es hacer un, un placer, Gracias.